¿Qué es Corimón Pinturas? Nosotros hemos evidenciado dentro de las debilidades que tenemos en la planta, problemáticas respecto a desviaciones en los procesos, más que todo en las líneas de producción, donde de alguna manera no teníamos un registro de manera sistemática que nos pudiera arrojar información veraz que nos permitiera a nosotros posteriormente hacer un análisis y tomar acción sobre esas desviaciones. Teníamos la necesidad de cuantificar esas desviaciones y evidentemente carecíamos de alguna herramienta que nos lo permitiera. Nosotros encontramos con la herramienta del Plan Know una gran ventaja, ya que el Plan Know nos permite obtener información en tiempo real y además de esa información muy objetiva. Si hay paradas en el proceso, si la línea está productiva, si la línea está en mantenimiento, si la línea requiere un mantenimiento preventivo, correctivo, todo ese tipo de desviaciones el sistema me lo da en tiempo real y además nos guarda los históricos para cualquier momento pasado que nosotros querramos analizar de la línea de producción. Fue una implantación bastante sencilla en un tiempo relativamente corto, ya que consta de un software y un hardware simple, solamente de sensores, un escáner y una caja que procesa la información. Eso ha ayudado a que el personal se estimule, por ejemplo, a reducir tiempos como el de puesta a punto. El personal al ver en una pantalla cuánto está tomando de tiempo de parada la línea, pues el mismo se ha interesado en, mira, vamos a reducir esto. Se ha involucrado en participar, en dar ideas para mejorar esos tiempos. Eso es uno de los beneficios primordiales. Hoy en día, todos los operarios están bastante comprometidos, tanto con el proceso como con la herramienta, porque de alguna manera refleja los resultados de su operación para la organización. Esta herramienta ha sido muy importante y muy buena para nosotros, como los operadores, aquí en línea, porque nos hace ver las condiciones de problemas que se presentan en la línea. Y esto lo hace nosotros, lo hacemos, llegarlo por el plan NO, reportando cualquier falla, cualquier novedad. Es una herramienta muy buena para nosotros. Yo la veo muy útil para mí. Específicamente nosotros, en lo que es el tiempo, reducción de tiempo a puesta a punto, hemos reducido un 25% los tiempos de puesta a punto. Aparte de eso, la productividad calculada como el acumulado se ha reducido, se ha incrementado, perdón, hasta un 30%, lo cual obviamente son números que nos satisfacen en gran medida. Corimón Pintura es una empresa que por su visión está comprometida en ser el productor de pinturas más competitivo del continente. Entonces, en línea con esto, obviamente nuestra expectativa con plan NO es que nos siga apoyando en caminar en ese rumbo y lograr ese gran objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!